...a aportar su granito de arena para preservarlo. Y esto me lleva también a decirles que aquí, en Molina de Aragón, vamos a establecer un centro comarcal de emergencias donde también tendrá su ubicación, bueno, pues un importante operativo de lucha y de prevención contra los incendios forestales. Creo que Molina de Aragón se lo merece y el presidente Emiliano García Page así se lo trasladaba hace un momento al alcalde de Molina de Aragón. Por tanto, empezaremos todas las gestiones para que ese proyecto sea una realidad. Así que enhorabuena también al alcalde, que como digo, creo que esta comarca se lo merece. Y en este contexto también de incendios forestales y de protección del medio natural, bueno, pues decirles la última hora en cuanto a la evolución de los incendios que tenemos en Castilla-La Mancha. Tenemos ahora mismo cinco incendios forestales activos. Si bien, bueno, tenemos que celebrar el hecho de haber mantenido solamente ya en nivel uno dos de esos cinco, como son el de Humanes y también el de Sartajada, en la provincia de Toledo. Acabamos de bajar a nivel cero el incendio de Malagón y eso significa que también hemos autorizado a que la población, bueno, pues vuelva otra vez a sus viviendas. Respecto al incendio de Sartajada, seguimos también trabajando en él para poderlo estabilizar en las próximas horas. Y en Humanes también los trabajos durante la noche han sido efectivos y, bueno, pues eso nos ha permitido dar un pasito más. Ayer, a última hora del día, bajábamos el nivel dos al nivel uno, nos permitía autorizar a que los vecinos de Espinosa de Henares y de Copernal regresaran a sus viviendas. También nos permitía estabilizar el incendio, abrir por la mañana, bueno, pues el tráfico ferroviario y hoy, hace un rato, hemos autorizado también a abrir la carretera que une Copernal con Espinosa de Henares. Por tanto, evolucionan los trabajos de extinción de los incendios de manera favorable. Tenemos ahora mismo 300 personas trabajando, 50 medios en toda Castilla-La Mancha y, como hacía el presidente hace un momento, vuelvo a reiterar ese mensaje pidiendo prudencia, pidiendo responsabilidad a toda la ciudadanía en esta época, como digo, de riesgo extremo de incendios forestales y que...